Bienvenido a un domingo más de curiosidades y a un video más en donde te informarás acerca de un personaje que probablemente ya conocías pero no te sabías todos sus datos. Estas son 12 curiosidades que a lo mejor no sabías acerca de la mentirosa número 1 de la serie, Lila Roche. Probablemente uno de los personajes que no te cae muy bien que digamos y que a pesar de que trates de quererla como tratas de querer a Chloe o a algún otro personaje, la verdad es que te es imposible sentir empatía. Sin embargo, ¿sabías que esto tiene una razón de ser? Y es un problema psicológico que de hecho está probablemente escrito dentro de la naturaleza del personaje. Pues bueno, quédate hasta el final de este video para que te enteres absolutamente todo. Vamos a comenzar. Número 12 El nombre Lila significa belleza, lo cual es un poco contrastante porque su personalidad pues digamos digamoslo así no es la mejor que digamos, aunque tenemos que aceptar que el diseño del personaje es uno de los mejores que existe dentro de los personajes de la serie. Aún así también está la posibilidad de que el nombre Lila haya sido escogido porque contiene la sílaba Lie, que pronunciada de esa forma, Lie, es exactamente la palabra en inglés que significa mentira, Lie. Y esto podría ser claro una referencia directa a cómo es el personaje y cómo se comporta y todas las mentiras que dice. Aunque realmente ninguna de estas dos ha sido confirmada exactamente por ningún creador de la serie, lo que sí es un hecho es que al menos en Brasil su nombre fue cambiado a Lila. Y de hecho ahora que me acuerdo en Latinoamérica, a través de Disney Channel, su nombre también fue cambiado, ¿cierto? Número 11. El apellido Rozi significa rojo en italiano. Aunque esto tampoco está confirmado y la verdad sí dudo de la veracidad de este dato, parece ser que también su apellido hace referencia a Valentino Rozi, que fue básicamente un motociclista de la MotoGP que tiene 9 campeonatos mundiales desde que debutó en el año 1996. Aunque realmente considero que el apellido Rozi es algo muy común en Italia. Si alguien de Italia está viendo este video, por favor acláreme este dato, se lo agradecería. Número 10. Volpina es similar a la palabra Volpe, que en italiano significa zorro. Sin embargo, el sufijo Ina, que es la terminación del nombre Volpina, indica que significa pequeño. Y a menudo este sufijo se usa en nombres femeninos entre amigos como una forma de apodo o un nombre de mascota. Así que si lo vemos de esta forma, Volpina entonces significaría zorra pequeña en italiano. Y no, no estamos haciendo chiste con eso de, oh Lila es un arroz, no. Número 9. Como se ve en Catalyst, el cuarto de Lila está decorado con máscaras. Sin embargo, a pesar de que esto a primera vista parezca una mera decoración, la realidad es que esto simboliza las máscaras que ella usa para decir mentiras. Obviamente no máscaras reales, sino la forma en la que actúa con cada una de las personas con las que se le ha visto actuar. Siempre mostrando una forma que no es ella en sí y siempre mintiendo, con una máscara por delante. Este es el simbolismo que representan las máscaras que están en su cuarto. Son detalles bastante interesantes en el diseño de cada personaje. Te hago la siguiente pregunta, ¿de qué otro personaje has notado que el diseño de su cuarto es algo representativo de su personalidad? Número 8. Lila fue revelada por primera vez cuando Wilfred Payne, el codirector de la serie, posteó un dibujo de ella como Volpina en su Twitter. Esto fue en el año 2015. Posteriormente una página de Facebook compartió esta imagen y Thomas Astruc en ella comentó que no era una super heroína, sino que más bien era una akumatizada llamada Volpina. Todo esto fue en julio del año 2015. Es decir, estamos a punto de cumplir 5 años de esto. Para que ustedes vean que hacer una serie no es algo tan fácil de la noche a la mañana. Lleva su tiempo. Hace 5 años, ¿qué estabas haciendo? Déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Número 7. No es italiana. Vale. Su nombre y parece ser que incluso su origen en el capítulo de Volpina de la primera temporada nos parecía indicar que este personaje provenía de Italia. Sin embargo, recientemente en una entrevista con Thomas Astruc en el mes de diciembre del año pasado, se nos dijo que Lila era una experta mintiendo. Y Thomas Astruc nos dio una indirecta de que, gracias a ese hecho, no podemos saber si lo que dice es cierto. Es decir, ya que miente demasiado, ¿qué te asegura que no pudo haber mentido con su origen italiano? Capaz, eso también sea una mentira. Aunque, como dije, no está confirmado su verdadero origen, nos hace dudar de si de verdad es italiana o no, gracias a estas declaraciones de Thomas Astruc. ¿Tú qué es lo que opinas? Número 6. Basados en el comportamiento y la mentalidad que tiene Lila y que ha tenido a lo largo de las tres temporadas, ella tiene un caso clásico de trastorno de personalidad antisocial. Esto es un trastorno mental caracterizado cuando una persona no puede sentir empatía por los demás y solo comprende las emociones que se afectan a sí mismas, como por ejemplo la gratificación. Lila, necesitas ir al psicólogo, necesitas tratarte, porque sí, tiene una enfermedad mental. Y vale, ya sabemos que en realidad a día de hoy las enfermedades mentales siguen siendo un tabú, cosa que la verdad, desde mi opinión, no debería de ser así. Creo que todos necesitamos ir al psicólogo, o sea que presentemos síntomas de alguna enfermedad o no, al menos por salud mental. La salud mental no debe de ser un tabú. No solo es que Lila padezca de esto, sino que también es mitómana. Bueno, esto es un trastorno psicológico que consiste en mentir de manera compulsiva y patológica. Usualmente estas personas mienten para ganar prestigio, manipular a los demás o hacer daño. Así que ya no solo es que Lila tenga una personalidad antisocial, sino que también es mitómana. Probablemente uno de los personajes de Miraculous Ladybug con más problemas. Y tú, recuerda ir al psicólogo, no termines como Lila. Número 5 A pesar de que en sus afirmaciones falsas ha dicho ser descendiente de una super heroína, da la casualidad de que si nos fijamos detalladamente en el libro de los Miraculous, Lila tiene un parecido extraordinario con la portadora del Miraculous del zorro que está ahí plasmada en el libro. No sabemos si esto es una curiosidad respecto al diseño de este personaje, o si de verdad haya sido puesto ahí por algo. Porque podría dar la casualidad de que, a pesar de que Lila esté mintiendo, sí sea una descendiente de esta super heroína y por eso su gran parecido. Aunque repito, tampoco está confirmado y podría ser una simple casualidad. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Coincidencia o de verdad significa algo? Número 4 Lila es la tercera persona que se akumatiza voluntariamente. ¿Sabes quiénes son las otras dos? Déjalo acá abajo en los comentarios si es que lo sabes. Sin embargo, ella es la primera en dirigir el akuma al objeto. Esto lo pudimos ver en el capítulo de Camaleón y la verdad es que nos sorprendió demasiado, porque eso significa que no necesariamente necesitas una emoción negativa del todo, y no necesariamente un akuma tiene que entrar en contra de tu voluntad. Con este hecho se nos confirmó particularmente que si tú quieres ser akumatizado y ves una mariposa de Hawk Moth, pues si la metes a un objeto tuyo, vas a ser akumatizado. Número 3 Un error de animación muy grande sucedió en el capítulo de Catalyst y Mayura, y es que aquí en este episodio con el poder de Catalyst, Hawk Moth se convirtió en Scarlet Moth, y básicamente todos los akumatizados de estos episodios eran de color rojo, todos excepto uno. Sí, estamos hablando de Volpina, quizá esto no lo habías notado a primera vista cuando viste el capítulo. Sin embargo, Thomas Astruc confirmó después a través de su cuenta de Twitter que esto se trató de un error en la animación. Así que aquí está un error en la animación. De hecho, una vez que las curiosidades de los personajes se terminen, porque ya casi llegamos a decir las curiosidades de casi todos los personajes, en este canal vamos a abrir una sección de errores en la animación de Miraculous Ladybug a través de todas las temporadas, desde la 1 hasta la 3, a través de todos los episodios. Así que estate atento al canal y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 2 Otro error de animación, y es que en el capítulo de Style Queen, cuando se está llevando a cabo el desfile de Gabriela Grest, a mucha gente se le hizo extraño ver a Lila una vez más, pues para ese momento, la única ocasión en la cual la habíamos visto, había sido en el capítulo de Volpina, y de ahí ya no la vimos más. Ahora bien, esto no tenía que haber sucedido, y es que Lila no tenía que haber estado ahí en la audiencia. Esto, gracias a Thomas Astru, que también lo especificó en Twitter, fue otro error de animación, se suponía que no debía de estar ahí. Cuando lleguemos a estos videos de errores de continuidad de animación, y errores en general de la serie, te sorprenderá saber que hay muchos, muchos errores. Obviamente esto es algo normal, no estamos criticando, recuerden que hacer una serie es completamente difícil, y esta clase de errores suelen suceder. Número 1 Se ha confirmado, gracias a una entrevista que se le hizo a Wilfred Payne, el co-director de la serie, en el mes de febrero, que Lila Rodzi va a regresar para la cuarta temporada. Esto quiere decir que no hemos visto todo del personaje, y muy probablemente vuelva como aliada de Gabriela Grest, por lo que ya vimos que sucedió en el capítulo de Onichan. A pesar de las miles de especulaciones que se tiene, probablemente esta sea la temporada en donde nos confirmen exactamente, si de verdad ella es la Hawk Moth del futuro. En el capítulo de Time Tiger parecía que sí, la pista era bastante evidente y bastante clara, sin embargo esto no ha sido confirmado del todo, y pudo haber sido puesto ahí, para desviarnos de lo que de verdad teníamos que ver, y quizá el Hawk Moth del futuro se trate de alguien más. Como dije, en la cuarta temporada tendremos que descubrir esta identidad, y sabremos finalmente si nuestra querida Lila Rodzi, se convertirá en la sucesora de Gabriela Grest. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Crees que Lila sea la Hawk Moth del futuro? En fin, sin más que decir, hemos llegado al final de este video. ¿Qué tantas curiosidades te sabías? ¿Ya te sabías todas? Y si no, deja acá abajo en los comentarios, ¿cuáles no te sabías, vale? Sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, chicos. De tu lado derecho estará apareciendo, un top con 5 momentos, que los fanáticos de Miraculous Ladybug estamos cansados de ver dentro de la serie. Ve a verlo y dime si es que tengo razón o no. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo, el análisis de la canción El Muro que nos separa, y cómo se conecta con la cuarta temporada. ¡Nos vemos!